¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Está tratando de salir! ¿Qué sucede? ¡Nos va a atacar! ¡No hay ningún problema! ¿Cómo puede saber eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Señor Azul! ¡Vas a despertar a todos! ¡Cállate! ¡La caja ni siquiera está cerrada! ¡Conciende! ¡Aléjate de mí! ¡Ahí viene! ¡Tengo que ocultarme! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Espera, Tanjiro! ¡Quiero que me digas la verdad! ¡Yo tengo que enfrentar dolor y soledad! ¡Esto es toda una locura! ¿Crees que me hice cazador solamente por diversión? Haré que pagues por haber arruinado mi matrimonio. ¡No subestimes a los cazadores! ¡Te odio, Tanjiro! ¡No vas a lamentar! ¡No te perdonaré! ¡Pequeña Nezuko! ¡Pequeña Nezuko! ¡Pequeña Nezuko! ¡Pequeña Nezuko! ¡Tanjiro! ¡Seamos amigos, Tanjiro! ¡Vamos a hacer cazador! ¡Ya déjame perseguir! ¡Por favor! ¡Ay, no me jores! ¡Ven aquí, pequeña Nezuko! ¡Vengan aquí los dos! ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ay, la verdad es como un deserto! ¡Ay, no me jorgen! ¡Ay, no me jorgen! ¡Ay, la verdad es como un deserto! ¡A lo harmed!